El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense participó en un importante estudio multicéntrico nacional en coordinación con el Grupo de Oncología de la Asociación Española de Gastroenterología, que acaba de publicar sus primeros hallazgos sobre el riesgo de cáncer colorectal entre la población de riesgo familiar. Tras analizar más de 6.000 cronoscopias, sus resultados sugieren una revisión de las guías de práctica clínica para la prevención del cáncer colorectal en la población con antecedentes familiares, una vez determinados con mayor exactitud los factores de riesgo a tener en cuenta. Durante la presentación del estudio se defendió los programas de cribado que tiene en marcha el CHUO para detectar precozmente esta enfermedad como la mejor forma de luchar contra esta patología. Los programas de cribado que han sido los importantes eran las herramientas más potentes que tenemos los sistemas sanitarios para reducir este problema de salud. Más allá de las cirugías, los tratamientos con quimioterapia, aquí estamos afectando en la fase inicial. Y los cánceres de colon que se diagnostican dentro del programa de cribado de cáncer de colon, la mitad se diagnostican en fases iniciales con una probabilidad de colación superior al 90%. Gracias por ver el video.